La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes solicitará al Juzgado Penal de Pérez Celedón que una mujer vaya a prisión preventiva como sospechosa de cobrar a costarricenses para introducirlos de forma ilegal en Estados Unidos. La captura de la imputada se logró este jueves cuando intentaba tomar un autobús en Pérez Celedón con destino a San José. Según la investigación, la mujer de apellidos Moras y Baja contactaba a pobladores de esa localidad del sur del país, a quienes cobraba entre 8 mil y 10 mil dólares con la promesa de llevarlos a México y de ahí al país vecino. Se cree que este jueves la sospechosa pretendía viajar a la capital para encontrarse con una víctima, quien gracias a una alerta durante la investigación fue rechazada de México hace 15 días cuando intentó ingresar a ese país junto a Mora tras viajar por vía aérea en esta ocasión. La mujer le habría prometido completar el viaje por tierra. En apariencia, los ofendidos adquirían importantes deudas, incluso hipotecando sus propiedades, con tal de conseguir el dinero que les permitiera pagar por la promesa de cumplir el llamado sueño americano, aunque para hacerlo deberían ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Al momento de su detención se le decomisaron un total de 500 dólares en efectivo.